Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides No, llegamos tarde Lo principal de este torneo es la diversión La diversión sobre todo de vosotros que estáis al otro lado O sea, vamos a intentar echarnos también unas gracias y unas risas Así que bueno, el torneo va a constar de 18 módulos Vamos a llamarlos módulos, ¿por qué? Porque estamos hablando de DCS y son 18 competidores Y bueno, os puedo decir qué aviones son Los módulos, el FW190A8, el I-16, Speedfire, BF-109, B-51, FW190Dora, F-14, F-18, F-16, F-5, Mirage 2000 Harrier, Mi-29, Mi-21, Mi-19, Mi-15, J-17 y AJS-37, Vigen, ¿vale? Esos son los participantes, ¿vale? Todos los aviones Si veis, son todos módulos, excepto el Mi-29, que es de Flaming Cliff Que ya sabéis que Flaming Cliff es un poco arcade Bueno, le hemos querido meter a Mi-29 como un avión un poco icónico de los rusos Porque hubiera un poco más de presencia rusa en los módulos, ¿vale? Que había un poco Si os dais cuenta, se pueden dar casos de un F-18 contra un Speedfire La vida es así de injusta ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Así que bueno, vamos a... Aquí está, bueno, aquí está Básicamente aquí está Vale, vamos a repartir, vamos a repartir Bueno, ya tienes todo listo para generar los cruces Así que vamos a generar los cruces Porque es importante generar los cruces Vamos a ver cómo funciona esto Cruces generados Bueno, 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 bueno Vamos a ver qué ha pasado aquí Realmente yo no... O sea, es la primera vez que hago esto, ¿eh? Esto es una página... La primera página que he encontrado Dulig.com, gratuita Ah, vale, quiero entender que los enfrentan... No sé, no quiero entender nada No sé qué pasa aquí, qué es esto Ver cruces Pero yo quiero ver los cruces bien Sin especificar Exento, exento Hay mucho exento aquí, ¿eh? Esto... Esto... Hay mucho exento ¿Por qué hay mucho exento? Ah, no sé yo, ¿eh? No sé yo Vamos a ver aquí si esto lo actualizo Cómo queda la tabla Bueno Así que la primera rama han quedado exentos Pues bueno, porque será algo... Claro, porque salían partidos impares Pero bueno, tenemos la primera ronda La ronda 1 Después ya entramos en octavos Ha pasado mucha gente a octavos directamente, ¿vale? Son los afortunados Vamos a ver qué cruces divertidos Vamos a encontrar aquí Vamos a empezar... Bueno, primero vamos a empezar con la ronda 1 Porque ya he visto algo con octavos Que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? El primer enfrentamiento de la ronda 1 Va a ser nuestros amigos del J17 Contra los FW190 Dora, ¿vale? Creo que ya casi podemos ir apostando por alguien Luego tenemos un F18 contra los MIS21 No es un mal combate, ojo No es un mal combate Habrá que ver cómo se las desenvuelven Y realmente la ronda 1 ya está La ronda 1 los pobres les ha tocado pringar, ¿vale? Pero el premio solo es para el campeón, ¿vale? No hay segundos premios aquí Así que da igual empezar en octavos Que en la ronda 1 Vale, vamos a ver la ronda de octavos Que ya está... No habrá sentos, espero Bueno, tenemos un FW190 A8 Contra un F14 Va a estar difícil ahí El querido piloto F190 Lo va a tener chungo Después tenemos un combate Que también puede ser bastante digno MIS29 contra F5 ¿Vale? Posiblemente... Bueno, el F5 es muy maniobrable No se puede haberlas ahí Otro combate épico F16 contra Spitfire ¿Quién ganará? Se admiten apuestas Podéis apostar, ¿vale? Podéis apostar, no os preocupéis Yo no las gestiono Luego tenemos aquí un suertudo Ah, no, un suertudo no O sea, el MIS19 Que se enfrentará contra un J17 O un FW190 A8 ¿Vale? Tendrá ahí una pequeña oportunidad De sobrevivir el MIS19 Luego tendremos un MIS15 Que se podrá enfrentar contra un F18 O un MIS21 Depende, ¿vale? Ahí ya se empiezan a mermar Las posibilidades rusas De ganar el torneo Se pegan entre ellos Luego sigue seguido Un enfrentamiento a nivel ¿Vale? P51 contra BF109 Eso está bien Luego tenemos un Mirage 2000 Contra un Vigen Y finalmente Un enfrentamiento Que me va a dar mucha gracia ¿Vale? El Harrier contra el I16 Pues sinceramente No sé quién va a ganar Y os lo digo en serio Porque conociendo al piloto Que lleva el Harrier Ojito, hay que tener Vale, bueno Esos son La primera ronda Y octavos ¿Vale? Así que durante No sé cuántos vídeos Todavía no hemos grabado Los vídeos Evidentemente Este es el primer vídeo Que grabo Pero bueno No sé cuántos vídeos Van a salir al final Fijaos que están octavos Cuartos de final Con lo cual Cuartos de final Son cuatro No necesariamente Tienen por qué ser Un vídeo Cada enfrentamiento Si se hacen cortos Podríamos juntarlos Y luego tenemos Por aquí Octavos Cuartos Semifinal Y no sé por qué Me he quedado aquí Otra vez Cuartos Semifinal Y final ¿Vale? Ahí veis Pues bueno La final Es lo que nos interesará Quien gana Y es lo único que se llevará Un gran premio Por mí Patrocinado por mí Y subvencionado por mí ¿Vale? El evento Lo vamos a grabar Evidentemente Desde Digital Combat Simulator Y vamos a tener El Track View También Para ver gráficas Según se están moviendo Los aviones ¿Vale? Telemetría En directo También Todo va a ser En directo Porque lo grabo Yo en diferido Pero lo grabo Y lo hago todo en directo ¿Vale? Luego ya Maquiataré Y quedará bonito el vídeo Así que bueno Eso ha sido Este vídeo introductorio Las reglas ¿Cuáles van a ser? Básicamente Creo que vamos a hacer Un torneo a cañón ¿Vale? Porque si fuera misiles Pues hombre Los Speed Fire Lo mismo estaban un poco Facket ¿Vale? Aunque lo mismo se evade En un 9-9 sin querer Pero bueno No sabemos Así que va a ser A cañón Va a ser un enfrentamiento De combate cercano Dos fights Evidentemente A cañón Pero en vez de empezar La típica posición Posición de cruce ¿Vale? Se va a empezar En Ya después del cruce En oposiciones contrarias Y ya se vale todo ¿Vale? Se empezarán Todos los aviones Tendrán la mitad De combustible ¿Vale? Con lo cual Los aviones Que tengan poco combustible Entre comillas Pueden verse beneficiados Pero también Perjudicados ¿Vale? Beneficiados Entre que Tendrán más Relación Potencia Empuje Potencia De peso Perdón Y bueno Les durará menos La poscombustión O la máxima potencia ¿Vale? Evidentemente A los aviones Que tengan mucho más combustible Les viene mejor Porque evidentemente Son más ligeros Pero aún así Un avión aún más ligero Pues siempre va a ser Más ligero que tú Y le permite maniobrar Bueno Ahí ya veremos Cómo se desenmueven Los pilotos Pero es regla Básica 50% de combustible De tu avión Así que El diseño del avión Importa A quien le haya tocado Un avión Que te compone combustible Pues lo mismo Le viene bien O lo mismo Le viene mal ¿Vale? Así que eso depende De su estrategia Y de su modo de combate Así que bueno chicos Esto ha sido el vídeo Pero antes de nada Quiero Quiero acabar bien Como hay mucha gente De vosotros Que no se acaban los vídeos Hasta final Por eso He dejado los participantes Al final ¿Vale? ¿Quién van a ser Nuestros participantes? Pues he ahí El tema de que La diversión Es hacia vosotros ¿Vale? La diversión De estos vídeos No van a ser Quien gana No, no, no ¿Vale? Va a ser Pues un poco El jugueteo De la retransmisión De... Bueno No sé Intentar hacerlo Divertido Entretenido ¿Vale? ¿Quiénes ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes pensáis? Un momento de intriga Ahí ¿Yo los dos aviones? ¡No! Como eso es muy difícil Eso es muy difícil No Los participantes Son la inteligencia artificial De Digital Combat Simulator Sí Sí Por eso No me importa Pagar todos los premios Y todo lo que haga falta A estos individuos ¿Vale? Se lo pago todo Los desplazamientos Lo pago todo ¿Vale? Así que bueno Van a tener desplazamientos gratuitos Al sitio Donde estará el servidor Que haremos los vuelos Y tendrán hotel 5 estrellas Por supuesto En mi torneo Que no falte Que no falte Que estén cuidados los pilotos ¿Vale? Hotel 5 estrellas Con spa Jacuzzi De todo O sea La creme de la creme Bueno Entonces ya sabiendo Que el torneo Va a ser con las sillas Espero que Veáis los vídeos Y bueno Pues que os entretengamos ¿No? Así que Como siempre digo Suscribiros ya Sé feliz Comentar Compartir Chao Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Subscribe Give me a thumbs up And check my other videos No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Subscribe Give me a thumbs up And check my other videos No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Subscribe Give me a thumbs up And check my other videos No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte